El nuevo directorio del Movimiento Justicia Social se pronuncian sobre articulaciones y posibles alianzas estratégicas con miras a las elecciones próximas. El director provincial del Movimiento Justicia Social, Wilson Lara, en Chimborazo, se refirió sobre el proceso democrático, llegando de distintos cantones y parroquias a ejercer su voto. Participarán representando la lista 11. Como estructura de justicia social tenemos la provincia de Chimborazo, han venido compañeros de Huamote, Colta, Alausi, Chunchi, tenemos compañeros de Penipi y también de la cabecera cantonal aquí en Río Bamba. Estamos inscritos a las ciudadanas, estamos ya inscritos, nuestro casillo es la lista 11, estamos habilitados para participar en la contienda electoral 2019, con hombres y mujeres, con los perfiles necesarios, honestos, transparentes y sabemos que vamos a tener una propuesta provincial para el cambio en Chimborazo. En el proceso democrático contaron con el aval del Consejo Nacional Electoral, esto con miras a realizar las elecciones primarias. Tenemos la presencia de delegados del Consejo Nacional Electoral para esta cita democrática aquí dentro de justicia social. Al momento cuentan con una figura política que representará a la provincia y en los próximos días presentarán los candidatos a las alcaldías, concejalías y juntas parroquiales. Tenemos como proyección fundamental y provincial al abogado Rafael Quitio, nuestro candidato a la prefectura de Chimborazo y estamos como militantes, adherentes y patizantes de justicia social apoyando porque sabemos que Rafael Quitio es el próximo prefecto de la provincia de Chimborazo. El director de organizaciones menciona sobre la aceptación del movimiento político que tiene una participación a nivel del país. Sí, gracias a la confianza de nuestros directivos a nivel nacional, nos han brinado también, estoy a cargo de la coordinación electoral también, pues se ha desenvuelto de una manera tranquila, la gente ha acudido, hemos tenido un buen número de simpatizantes, de adherentes, sobre todo que confía en un verdadero cambio para la provincia.